hola yo soy Jeka y hoy voy a estar haciendo unas uñas francesas como viste en el título también con cristales un invento allí de última hora pero te invito a quedarte en este vídeo si a ti te gusta ese estilo de uñas y además si te gusta darle diferentes toques porque este producto te puede servir pero antes no te olvides de suscribirte al canal y apretar el botón de la campanita porque en este canal ya sabes que hay vídeos nuevos cada semana y así youtube te avisa cada vez que yo subo uno nuevo recuerda pasarte por la cajita de descripción porque prácticamente en todos mis vídeos te dejo los links de los productos que utilicé allí en ese lugar revisa la sección de comentarios porque ahí están las respuestas a las preguntas frecuentes y si quieres apoyarme para continuar aquí en youtube haciéndote estos vídeos puedes usar el botón de gracias para comenzar voy a estar utilizando esta base en todas mis uñas esta base me está gustando muchísimo ya es el segundo un botecito que estoy usando y me encanta porque es una capita gruesa pero que al mismo tiempo se aplica muy fácilmente así que me la voy a poner y la voy a dejar secar un par de minutos lo que sigue a continuación es que me voy a pintar las uñas y elegí este tono de azul que aunque ustedes están viendo que la botella dice que es para estampar uno que otra marca de esmalte de estampado nos permite hacer esto tan básico que es pintarnos las uñas porque sus fórmulas son de doble propósito así que tienen buena pigmentación pero al mismo tiempo nos dejan pintarnos las uñas porque no son súper gruesos mientras se seca este esmalte yo les dejo por aquí mi instagram para que vayas a seguirme y también te dejo el instagram de mi tiendita en línea así que ya que tengo esta capita de azul voy a aprovechar el momento en que se va secando para ponerme también un poquito de látex líquido te recuerdo que esta es mi receta casera esta es la del primer vídeo que te traje aquí en youtube súper fácil de hacer y no solamente tengo esta receta para ti también tengo otro segundo vídeo donde te presento otra forma de hacer látex líquido esta vez con aroma y con brillo así que pásate a ver esos vídeos porque funciona súper bien mientras todo eso se seca vamos a presentarles entonces la placa que voy a estar utilizando hoy ustedes pudieron ver hace unos cuantos vídeos atrás cuando esta placa me llegó me la enviaron de clear jelly stamper y es uno de sus lanzamientos es una placa con diseños que permitan las telas pero lo chévere es que incluyeron además de diseños de uña completa que por cierto son bastante grandes también incluyeron muchos diseños que también complementan esas ilustraciones esos que pusieron allí pero con francesas y también incluyen de paso esto que me parece muy novedoso y que hasta ahora sólo se lo he visto a esta marca que son las guías de estampado nos indica cómo se ven todos los diseños que vienen en la placa y además también incluye por esta ocasión esta guía así transparente para que podamos hacer una mejor planificación vamos a decir así de los diseños que vamos a usar yéndome directamente a la placa lo que voy a hacer primero es quitarle el plástico que por cierto lo veo muy grueso esto como que son dos plásticos más bien y aquí lo que estamos haciendo es dejando la lista para comenzar a usarla ahora ustedes pueden ver mejor los diseños aunque si los quieren ver en detalle precisamente les sirve el link que les dejo en la cajita de información para que los vean súper detallados en efecto si eran dos protectores y aquí les dejo el número por si les interesa para el estampado yo me decidí por este esmalte dorado que es así súper amarillo súper chillón es el dorado más intenso que haya visto y el diseño que elegí fue este que son como unas onditas se me hizo muy elegante y en combinación con el azul también me pareció que se va a ver súper bonito esto lo voy a levantar con este sello les voy a explicar más adelante por qué lo estoy haciendo así y aquí tienen cómo se ve este diseño que es de uña completa pero sin embargo es súper gigante así que las chicas que tienen las uñas largas se van a ver beneficiadas con las placas de esta marca vieron por aquí que aparece el sticky base coat y eso es porque me la voy a aplicar en la uña donde tengo el esmalte azul esta uña tiene esmalte para estampado y esos suelen ser más secos de lo normal así que me voy a poner una capita de este producto 30 segundos después que ya el sticky base coat se haya secado un poquito vengo por acá con el diseño y como pueden ver quedó súper bien pegadito lo último que hago es tratar de peinar esos pedacitos del diseño que se convierten como en pelitos para que no se peguen de nuevo en la uña y me estorben en el diseño eso mismo yo lo voy a repetir para la uña del dedo meñique y la del dedo pulgar esmalte azul látex líquido después una capita de sticky base coat que dejaré secar 30 segundos y luego vengo con mi diseño aquí de uña completa estampado con el dorado super chillón que me vieron usando para estamparlo finalmente aquí sobre el esmalte azul ya seco les voy a mostrar lo que tengo hasta ahora que sería la uña del dedo meñique índice y pulgar con el diseño de uña completa y me estarían faltando solo las centrales donde voy a estar utilizando el diseño de uña francesa que ustedes pueden ver que viene en la placa también la forma vacía y también con los diseños me voy a poner sticky base coat y lo voy a dejar secar por 30 segundos y ahora quiero dejarte dos tips el primero es que cuando tengas diseños como este que es prácticamente vacío no tiene muchos detalles tiene áreas muy grandes trates de ponerle una buena cantidad de esmalte esto es para que la forma nos quede lo mejor posible la pintura suele meterse en esos detallitos pero cuando no están es necesario que haya suficiente esmalte para que podamos correr la tarjetita con comodidad aquí puedes ver que me estoy poniendo la francesa solo con el color azul que venía utilizando pero se puede ver que está como más clarita así que yo opté por hacerme una segunda capa y esto es lo que me estoy poniendo justo encima de la primera y ahora sí se ve el color completo ya esta uña quedó lista y yo voy a repetir este mismo proceso en la que sigue comenzando con la sticky base coat que mientras se seca aprovecho para contarte el segundo tip ya sabemos entonces que cuando tengas estos diseños grandes les vas a poner suficiente esmalte y lo otro que quiero dejarte como tip es que retires el exceso de esmalte hacia un lado puse la toma en cámara lenta para que lo puedas ver como paso la tarjetita de un lado hacia otro no de arriba hacia abajo ni en diagonal y esto mismo lo vas a hacer con el stamper vas a recorrer el stamper sobre tu placa de un lado hacia el otro y vas a ver entonces que la imagen se levanta súper uniforme como ya viste que usé dos capas puedes ver el proceso de nuevo aquí cuando me haga la segunda francesa en esta uña le vamos a poner entonces suficiente esmalte al diseño vamos a quitar el exceso hacia uno de los lados y vamos a levantar el diseño también hacia uno de los lados esto es para esos diseños que tienen mucha área grande sin mucho detalle y a continuación lo que voy a hacer es estampar el mismo diseño que utilicé en la uña completa pero en versión francesa que viene aquí en la placa este me lo puse encima ya del esmalte azul no necesito sticky base coat eso estuvo genial para no aumentar la cantidad de capas que tengo en las uñas y esto pues lo repetí como ya pueden ver para la siguiente uña que era la del dedo anular para que quedaran todas iguales ustedes se acuerdan que comenzando el vídeo les dije que había elegido el stamper de Muyu London por una razón ya les voy a contar exactamente de qué se trata y es que cuando intenté estamparme este mismo diseño el stamper de la misma marca de la placa digamos que no levantó como yo quisiera y la razón para eso es el esmalte cuando estamos utilizando esmaltes que tienen algún brillito, algún shimmer o son así como metalizados puede que algunos stampers no los levanten bien y es allí cuando tenemos que irnos por algunos más pegajosos como es el caso del de Muyu London les voy a comprobar lo que les acabo de decir para que vean que el sello de Clear Jelly Stamper es muy bueno por aquí estampé el diseño de la francesa y quedó perfecto a mí por lo general me gusta utilizar la misma marca de placa con la misma marca de stamper y acá les estoy haciendo la prueba de que el problema no era el diseño como tal ni el sello sino el esmalte algunos esmaltes necesitan sellos más pegajositos y es por eso que me fui por el de Muyu London y después de estos trucos volvamos al tutorial porque esto es como recordarán lo que llevo hasta ahora y lo que sigue es hacerme la limpieza de estos bordes esto ustedes lo van a ver mucho más detallado en este vídeo que les va a aparecer en la esquinita donde les dejo todos mis trucos productos que uso etcétera etcétera como lo hago así que pasen a ver ese vídeo con los bordes limpios lo que voy a hacer a continuación es tomar este top coat que también me gusta un montón y me lo voy a poner solo en las uñas centrales con mucho cuidadito para que no se corra mi diseño que está en la francesa quedó bastante bien este top coat me gusta porque es bien ligero y muy brillante queda bastante bastante brillo y voy a dejar secar esas uñas centrales y en las otras me voy a aplicar el top coat de Manielogy a base de agua para que no se me corran los diseños como aquí está en las uñas completas pues me preocupa un poco más que se corran y me aplico este aquí y yo podría dejar esto hasta aquí pero el vídeo no se llamaría como se llama y tampoco hubiera tenido la oportunidad de estrenar dos productos que les voy a mostrar a continuación el primero es esta ruedita de apliques dorados esto la tengo desde hace muchísimo tiempo y no la he utilizado porque precisamente quería combinarlas este dorado que tienen los apliques es exactamente el dorado chillón que me puso en las uñas de todos mis dorados este era el que más se parecía y por eso me fui por él y también lo voy a estar combinando con estos cristales que me pedí hace un montonazo de tiempo en Born Pretty los he cambiado de empaque los he clasificado por tamaño se me han caído hace mucho tiempo que los tengo y ya quiero ponérmelos en las uñas y para usar estos apliques voy a incluir en este tutorial una herramienta que no suele aparecer en mis tutoriales y quiero dejarlo claro desde ahorita para que no se confundan esto es una lámpara de curado pero no la voy a utilizar con mis esmaltes los esmaltes que uso siempre en mis vídeos son esmaltes de los de farmacia de los que secan con aire se los digo un montón de veces la única razón por la que voy a utilizar esta lamparita de curado en este tutorial es porque el pegamento con el que voy a pegar mis apliques se cura en lámpara de hecho este pegamento y la lamparita mini vinieron en el mismo kit que ustedes pueden ver en el vídeo que les va a salir en la esquinita de la pantalla lo que voy a hacer es que con un puntero voy a poner un puntito del pegamento y con el aplicador me voy a poner una de las rueditas estas que tengo por aquí de apliques yo seleccioné estas rueditas porque tienen el centro vacío y así me dan espacio para después venir otra vez con el aplicador y dejar allí uno de los cristalitos que tiene justo ese tamaño esto yo lo voy a repetir en mi uña hasta llegar a los dos extremos y en total en esta uña entraron cinco rueditas y cinco cristalitos yo comencé como que pegando la primera mitad lo curé en la lámpara y luego me vine a hacer la segunda mitad hasta llegar al otro lado de mis uñas como les dije entraron cinco rueditas y cinco cristalitos en total como ya se estarán imaginando este mismo resultado que acaban de ver que salió de la lámpara yo lo voy a repetir para la siguiente uña que será la del dedo anular en este caso lo voy a hacer fuera de cámaras para que ustedes no se aburran de ver exactamente el mismo proceso y me voy directo a mostrarles el resultado final así quedó entonces la segunda uña en este caso entraron solo cuatro cristalitos por la diferencia de tamaño me hubiera gustado que quedaran cuatro en la otra también para que se vieran más parecidos sin embargo el resultado me sigue gustando ahora para terminar esta manicura me voy a poner una capa más de top coat recuerden que top coat de maniology recomienda que después de aplicarnos el que no corre los diseños vayamos con una capa más del top coat que finalmente nos gusta y en las uñas donde tengo la francesa pues simplemente me lo apliqué donde tengo el esmalte de color hasta donde llegan los cristalitos para darles allí esa protección y ese brillo a las puntas para mostrarles entonces el resultado ahora sí final final finalísimo de estas uñas francesas que además tienen apliques y cristales espero que les haya gustado mucho pero mucho el resultado recuerden que les dejo los links en la cajita de información si los consigo les respondo las preguntas frecuentes en la sección de comentarios y también recuerda que me puedes ayudar para continuar aquí en youtube usando el botón de gracias si te gustó este tutorial te gustó este resultado déjame tu dedito arriba suscríbete al canal para que no te pierdas los vídeos nuevos y aprieta la campanita para recibir justamente esas notificaciones así que yo soy Jeka y nos vemos en el próximo ¡Gracias!